¡Felicitaciones! Pudiste salir de la... Probablemente lo necesites. ¿Cómo amamantar en público? Paso 1. Encontrar un lugar para amamantar. Y este no lo es. Buscar el signo universal designado para el área de amamantar. Eso no existe. Conformarse con un lugar que sirva comida. Paso 2. Intentar cubrirlo. ¿Recuerdas esa elegante manta para lactar que recibiste en tu baby shower? Tu bebé la odia. Solo agarra algo pequeño para cubrir tu hombro. Porque no importa lo que hagas. Paso 3. Prepárate para que te miren. Ya sea por apoyo y admiración, asco o no sé qué está pensando este hombre. Pero ¿sabes qué? Paso 4. No demostrar importancia. Porque tú eres la mejor amamantando. Esto es difícil y tú lo estás haciendo. Y estás como... Estoy alimentando a mi bebé. ¿Y tú qué haces? Paso 5. Que comience el espectáculo. Tú puedes. Mientras recibes un masaje en los pies, en un vuelo, en la piscina... Solo recuerda que una vez estás en tu propia casa, puedes hacer lo que quieras. Oh, gracias a Dios muero de hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!